Hola amigos, con Deo de Alemania, una partida de 5 minutos y algún espectador me ha pedido si podía jugar el Gambito Budapest así que para el suscriptor que me he pedido esto, pues ahí va una Budapest la primera vez que la juego en toda mi vida, no tengo ni idea de cómo va esto pero bueno, como que me lo ha pedido este suscriptor, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible y ver si consigo, ya consigo recuperar el peón, que ya es buena señal al menos ya no tengo el peón de menos, pero ya digo, no tengo mucha experiencia con esta defensa y bueno, pues a partir de aquí no respondo de mis acciones, ¿verdad? sí que me suena haber visto ideas tipo A5, si se produce un cambio de caballos, torre A6, G6, este tipo de cosas así que voy a intentar jugar con lógica pero ahora él está jugando normal y ahora lo que me falta a mí son los planes los planes típicos de esta posición la verdad es que no las conozco muy bien supongo que A4 es posible en algún momento me pregunto si puedo jugar a G4 aquí caballo por, alfil por, caballo por, alfil por el que come primero siempre sale ganando por lo tanto voy a jugar algo más modestamente y jugar alfil A6 lo que me falta son los planes en esta posición le voy a meter un caballo en D5 buscando una pequeña ventaja posicional ahí está y voy a luchar para encontrar los planes correctos en esta posición por el momento no vamos a ponernos nerviosos vamos a hacer una jugada de desarrollo como el torre A8 me parece que no amenaza nada de momento dama de 2 sigue sin amenaza nada de momento creo que podemos este caballo es muy molesto aquí y si cambiamos caballos ya hago caballo de 5 buscando algunos cambios quizás puede ser una buena solución el Sira de Arfil y luego puedo echar el caballo mira, esta es una idea no sé si es buena o no pero al menos es una idea y en Blitz tampoco se puede pensar mucho sino que hay que coger una idea y hacerlo y ahora mi idea era jugar C6 y echar el caballo de ahí vamos a ver si esto me lleva a algún lado bien, ahora me hace caballar el Arfil no me interesa en principio esto así que voy a jugar Arfil F5 y bueno, es lo que cabe el cambio de una pieza menor me ha aligerado un poco mi posición ahora puedo jugar dama E7 y torre A8 y estoy estable no estoy mejor para nada, ni de largo pero estoy más o menos estable si hace F3 para jugar E4 pues tendrá problemas en la diagonal caballo H5 esto es una jugada buena porque apunta sobre este peón sí, la verdad es que este caballo es molesto ahí por tanto voy a jugar Arfil aquí y voy a intentar echarlo para atrás bien y ahora es cuestión de tomar el Tor por los cuernos A4, B4, A3 no acaba de dar el peso ahora me hace F4, F5 pero tendrá algún problema aquí no me preocupa demasiado y si muevo la torre me come el peón este de aquí eso no me interesa vamos a atacarle la dama simplemente para ver dónde va y quizás veré un poco más claro lo que tengo que hacer después de un par de ataques a la dama al menos ahora tiene que pensar si regresar a D2 y hacer tablas o si sea F4 o H4 yo voy a repetir jugadas porque no tengo nada mejor ah, el cambio este cambio creo que me va bien este cambio yo diría que me va bien este cambio creo que me va bien el cambio de Arfil es que si no me ha ido bien ahora tengo que fijarse entre F4 y F5 así que voy a poner este peón aquí para poder regrupar el Arfil por F7 en caso de necesidad y ahora sí vamos a buscar un poco de contrajuego aquí en el franco y ahora tenemos que atacar este peón lo normal aquí sería jugar a 3 entonces me estoy preguntando si lo puedo hacer sin mucho peligro lo vamos a hacer va voy a aislar estos peones y vamos a poner el caballo aquí defendiendo el peón de D6 este era un poco mi plan y a partir de aquí vamos a ver si F4 daba por peón el caballo está más controlado por el Arfil B5 una jugada muy buena quería ganar esta casilla por el caballo pero es una casilla blanca tengo cierta pasividad aquí no me gusta jugar pasivo bueno voy a hacerle un hueco para el rey y lo voy a pensar quizás podría haber hecho peón por peón peón por peón y torre C8 y atacar la dama esta puede ser mi plan si no toma peones ahora vamos a amenazárselo a ver qué hace él toma primero ¿no? ahora podría tomar de torre y atacar este peón podría ser un buen plan lo voy a hacer necesito un poco de actividad para mis piezas ya sé que dejo mis peones débiles pero pero qué le vas a hacer ¿no? para mí lo importante es algo de actividad está fuerte este traslado del Arfil ha sido muy fuerte ahora me hace cambiar y tomar el peón de D6 pero tomaré el de C4 por tanto quito el rey confío mucho en este peón de A3 lo que no confío son los dos minutos de tiempo que tengo de menos esto es un desastre en cuanto a tiempo se refiere esto sí que es un desastre el tiempo de menos es malísimo nada B4 está haciendo jugadas duras el tío pero si come de peón le clavo y si toma de dama es que no puedo calcular jugadas aquí calcular jugadas aquí es un desastre tengo que jugar intuitivamente no puedo calcular jugadas con menos de un minuto Deo está jugando muy bien voy a ver si tiene nombre luego miraré cómo se llama no tiene nombre pero ha tenido 2235 pero vamos tampoco es tan fuerte no lleva muchas partidas jugadas solo lleva 80 partidas jugadas así que igual aún no es demasiado experimentado a ver si me come el peón cambio de damas como este se me va a apagar el televisor ups que duro el tío ¿no? pero esto me permite caballo F6 esto me permite respirar voy por D6 fallo tonto bueno ¿qué le vamos a hacer? vamos a contraatacar al peón de C7 y ahora vamos a mover este peón de aquí coge la séptima dama F8 y fuera defendiendo F5 y H5 para que el caballo no salte creo que voy a ver por tiempo esta partida pero no estoy del todo descontento de cómo lo he jugado tengo que decirlo centralización me voy espero no dejarme ningún golpe táctico pero sospecho que me lo voy a dejar en cualquier momento vamos a atacar en la torre torre por G7 esta se me ha ido es que me he dado cuenta que colgaba aquí la torre esta bueno no tengo más remedio que hacer esto me he dado por torrito G7 pero no lo he visto bueno aquí no puedo pensar si me da mate me da mate no puedo pensar aquí pero si no me da mate corono a la siguiente así que veremos a ver si es mate o no es mate no es mate pero me voy a comer toda la fruta que curioso si come la torre corono torre de un afil por no tiene jaques jejeje que curioso lástima que voy a perder por tiempo ah tiene esta que es fuerte para él muy bien pues voy a abandonar pero a una partida bastante interesante voy a abandonar y vamos a chequear sobre todo me interesa la apertura más o menos por aquí aquí estaba ya visteis que la Budapest me la ha jugado muy bien como no conozco muy bien los planes él me ha plantado un caballo en D5 y he luchado mucho para encontrar la solución cambiar caballos y caballo en D5 fue correcto ahí si que he acertado con el plan y aquí he jugado C6 bueno el ordenador dice que mis jugadas son correctas por tanto ahí estoy bastante contento tengo la partida igualada sin embargo ha habido un momento que no he podido ya encontrar planes aquí el ordenador opta por una jugada más agresiva que he hecho yo he hecho D7 y en la computadora ofrece D5 un poquito más agresivo pues quizás sí y luego a lo mejor intentar hacer algún tipo de juego de ataque por aquí he jugado más pasivo y aquí le he empezado a atacar la Dama y parece que el cambio de arfiles mantiene más o menos la igualdad he hecho jugar F6 he jugado después A4 y a ver este A3 quizás este A3 no sé y ahora estoy un poquito peor pero luchando ¿verdad? curioso ese H3 ¿eh? me esperaba alfil F3 la verdad torre C8 peón por y aquí he tomado de torre y este plan ha sido muy fuerte he visto que me cogía la diagonal pero pensé que tenía suficiente juego contra el peón de C4 con caballo de 5 después lo que no he visto tenía poco tiempo es que el alfil en D5 estaba muy fuerte porque defendía el peón y me clava el caballo después de torre por peón posiblemente estoy mal ya el ordenador empieza a incrementar las ventajas y aquí ya me he encontrado muy incómodo con poco tiempo es posible que después haya tenido alguna oportunidad pero esencialmente esta posición ya es bastante favorable para las blancas aunque ponga solo 0.60 fue muy difícil de jugar mi alfil no juega su alfil es muy superior a mi caballo y la única base que tengo es que coma estos peones a cambio de estos y tener un peón pasado pero tengo que hacerlo además en buenas condiciones y la verdad es que no he sido capaz buena partida de hoy ya te pillaré otro día venga y nada suscribiros todos si queréis en esa lucha que tenemos para llegar a los 2.500 suscriptores a ver si para verano podemos hacer algún tipo de tornito un saludo chao